Aún me acuerdo del día que adopté a los Adopta Animals Familias. La mamá era una abuelita de pelo. La lavé y tenía bebés. Son monísimos. ¿Pueden ser gemelos o triguizos? Los alimenté, peiné y vestí para que no tuvieran frío. Ahora somos una familia Adopta Animals. Hay perritos y gatitos. Descubre todos los secretos de Adopta Animals Familias de Bizac.